Con miras a las elecciones generales 2021 y con el objetivo de mantener espacios de diálogo para generar propuestas en materia electoral y promover la participación de los movimientos y partidos políticos con enfoques de interculturalidad, intergeneracionalidad, equidad, paridad de género y pluralismo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el Reglamento de los Consejos Consultivos de Organizaciones Políticas este 7 de mayo de 2020. Este documento recoge 34 observaciones realizadas por organizaciones políticas que con sus aportes fortalecen la participación de todos los actores políticos del país.